¿Identificas los gatillos que disparan tu ansiedad? ¿En algún momento la ansiedad te ha robado la paz en tu corazón? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, comenzamos una nueva serie titulada Esclavas de la Ansiedad. Y hoy hablaremos sobre el origen de la ansiedad, el control. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagández Salcedo, Cati, Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Y Mayra Beltrán de Ortiz, siempre contenta de estar aquí con ustedes. Amén. Así es, nosotras les damos la bienvenida a este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy nos plaza compartir con ustedes el inicio de una nueva y edificante serie sobre la ansiedad. Esclavos de la ansiedad se va a titular esta nueva serie. No sé qué Dios tiene para nosotras con esta, pero creo que va a ser igual o más edificante que la anterior. Yo me imagino. Bueno. Y este primer programa lo hemos titulado El origen de la ansiedad, el control. Amén. ¿En algún momento la ansiedad te ha robado la paz de Dios? No sé a ustedes si le ha pasado. Ay, 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 ay. ¿Esa inquietud latente por una sospecha que alberga nuestra mente la han experimentado? Nuestro objetivo con esta nueva serie es ayudarnos a entender mejor cómo la ansiedad nos hace perder la paz y el gozo de Jesús. Esta que Jesús nos ofrece a todos nosotros, los cristianos. Amén. Este tipo de temas a la luz de la palabra. Amén. Y en Mujer para la gloria de Dios, esto es parte de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a presentarnos en oración ante nuestro Señor. Amén. Antes de comenzar, porque es Él que tiene que cambiar nuestro corazón. Amén. Amén. Mayra, tú podías orar para nosotras. Sí, oremos, oremos. Nuestro Señor y Salvador, Padre Santo, Padre bueno, Señor, venimos con corazones agradecidos delante de Ti, Señor. Gracias, gracias por esta nueva oportunidad que Tú nos das, Señor, de venir a hablar de Ti, Señor, y hablar de temas, Señor, que nos confrontan, Señor, pero a la vez nos consuelan, Señor, sabiendo que Tú tienes el control de todo, Señor. Conoce nuestros corazones, Señor, y estás ahí, Señor, para alentarnos, confrontarnos, pero a la vez alentarnos, Señor, de que a través del poder del Espíritu Santo, que mora en cada una de nosotras, Señor, nosotros podemos, Señor, cumplir con Tus mandamientos, Señor. Yo te presento el corazón de cada persona que va a estar escuchando o que nos va a estar viendo, Señor, al igual que nuestros corazones, Señor, para que todo esto, todo esto que hablamos, Señor, Todas estas conversaciones, estas teorías, Señor, bajen a nuestros corazones, Señor, y podamos ponerlos en práctica, ponerlas en práctica en nuestras propias vidas, Señor. Te pedimos que no nos dejes iguales, Señor, ayúdanos, porque sabemos que solas nosotras no podemos, Señor, pero con Tu poder, Tu poder que mora en nosotros, Señor, todo es posible, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Gracias. Nuestra serie anterior fue de mucha confrontación. Sí, mucha confrontación. Controle el aguijón en la carne de las mujeres. Ustedes pueden verla y compartirla a través de la página de YouTube de Integridad y Sabiduría. Se la recomendamos. Te advierto que todavía estoy sangrando. Sí. Pueden ver desde la 1 hasta la número 9, que fue con la que finalizamos. Y en parte, a raíz de lo que revisamos en esta serie sobre el control, es que hoy comenzamos con esta nueva serie sobre la ansiedad. ¿Por qué un corazón controlador es un corazón esclavo de la ansiedad? Amén. O sea, que eso es así. El tener el control es una ilusión, como dijimos en los programas anteriores, y por tanto, experimentamos gran ansiedad tratando de obtener algo que es inalcanzable. El control. Nosotros no vamos a tener control nunca. Nunca. Y por eso, entonces, nos llenamos de ansiedad. Así es. Y a propósito, quiero leer una cita muy acertada del escritor libanés Halil Gibran. Nuestra ansiedad no proviene de pensar en el futuro, sino de querer controlarlo. Como aprendimos desde la primera mujer, Eva, el ser controladoras está en nuestro ADN. Mire, mire la conexión entre control y ansiedad. Nunca lo había visto antes, pero es verdad. Y dado nuestra naturaleza pecaminosa, distorsionamos nuestro rol y nos llenamos de ansiedad. ¿Y cómo definimos lo que es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una constante inquietud, es una sensación de temor que lleva a la persona a ver una amenaza en prácticamente todo lo que le rodea. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Bingo. La ansiedad suele acompañar a muchas enfermedades y en particular a cierta neurosis. La ansiedad en las mujeres tiene una base fisiológica, lo cual yo mismo puedo comprobar cuando estuve investigando sobre la literatura médica para escribir el libro La Revolución Sexual. ¿Y cómo ustedes pudieron comprobar la base fisiológica de la ansiedad en las mujeres? Bueno, en nuestros estudios encontramos marcadas diferencias entre la estructura cerebral de los hombres y las estructuras de las mujeres. Entendemos que esta es una de las causas que produce que las mujeres experimenten mayor ansiedad que los hombres. Por ejemplo, el órgano de la amígdala, no aquí en la garganta, aquí en el cerebro, hay una amígdala cerebral, que es la parte del cerebro que registra amenazas, vamos a decir, y produce mucha, en general, muchas emociones. Y es como se despierta cuando hay un peligro, ¿ok? Y es estimulado a la mujer en respuesta a diferentes tipos de emociones. Mientras en el hombre se registra solamente ante el peligro de su, ¿qué es la palabra que estoy buscando? El sentido de una amenaza real. Una amenaza a su hombrío, vamos a decir. Por ende, podemos deducir que las mujeres experimenten más la ansiedad porque hay más emociones que lo despiertan y disparan esa parte del cerebro. O sea, es decir que este deseo de controlar, combinado con la inhabilidad de realmente controlar, y esto que nos acaba de explicar, que de verdad hay una base fisiológica, es lo que produce que muchas mujeres experimentemos ansiedad, ataques de ansiedad. O sea, una ansiedad que a veces es hasta inexplicable. Sí, exactamente. Que llegan hasta ataques de pánico. Así mismo. Y esto reconfirma lo que citamos del escritor Khalil Gibran, que dice, nuestra ansiedad no proviene de pensar en el futuro, sino de querer controlarlo. Así es, tristemente así es. En la vida necesitamos ajustar nuestras metas a la realidad que nos ha tocado vivir día a día. Y como el tener el control de todo es una ilusión, como aprendimos en la serie anterior sobre el control, el controlar de verdad no debiera ser una meta en nuestro día a día. Por eso Chuck Swindle dijo que la vida está compuesta por el 10% de lo que te sucede y por el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede en la vida. Y si decidimos no controlar, estamos decidiendo tener una vida más tranquila y menos ansiosa. Y como aprendimos también en la serie sobre el control, esto es pecado. Porque cuando queremos controlar, competimos con Dios y terminamos incluso desplazando a Dios del centro de nuestras vidas para ponernos a nosotras mismas. Así mismo es, Ailín. Y como nos dice Colosenses 1, versículo 17, Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Dios no comparte su trono. Dios no comparte su trono, que no grabemos eso. Él y solamente Él es quien puede controlar nuestra vida. Lamentablemente vivimos enfrascadas en conseguir lo que queremos, y cuando no lo obtenemos, aumenta nuestra ansiedad. Así es. ¿Cómo les pasa eso? Ah, claro. No, no, no. No, no, a mí nunca me ha pasado. A mí sí, a mí sí, yo soy sincera, a mí sí. Somos menterosas. Y a mí también. No, la dije yo. Exactamente, y experimentamos una espiral descendente en donde una insatisfacción da paso a la otra. Y llegamos a un punto de pánico porque nada está funcionando. Y honestamente, podemos entender que esto sucede en el corazón del ser humano que vive de espaldas a Dios. Pero ¿y nosotras? Y la verdad, el cristiano no debería manejar la ansiedad diferente? Claro. ¿A creerle a un Dios que es soberano y omnipotente? Debería, Katy, sobre todo al hacer conciencia de que a diferencia del Creador, nosotras, sus criaturas, somos débiles y con una capacidad finita. El mundo es grande y es hostil. Así es. Y solamente el Dios Todopoderoso y Omnisciente es capaz de controlar y orquestar para bien la vida de sus hijos, como lo dice Romanos 8, versículo 28. Y una reacción que vemos que sucede en las personas que experimentan grandes ansiedades es la tendencia a aislarse. Porque si no pueden controlar el mundo, entonces por lo menos pueden controlar sus circunstancias, pensando que esto les traerá tranquilidad. Así pensamos. Y el problema es que aunque se aíslen, nunca tendrán el verdadero control. Ningún ser humano nunca lo va a tener. Nunca. La mente sigue pensando, imaginando, maquinando, traicionándonos incluso nuestra propia mente, por lo que no funciona. La paz que queremos alcanzar no viene por tener todo bajo control y esa sensación de tranquilidad aparente. La paz resulta de un alma tranquila. ¿Y quién es el único que puede tranquilizar nuestra alma? Ah, el príncipe de paz, la verdadera paz. Solo podemos encontrarlo en la persona de Jesucristo. Amén. No hay otro lugar. ¿Y cuál es la única forma de encontrar cómo Jesús es? A través de una relación personal con Él mediante la oración y el estudio de la Biblia. Amén. Porque eso es que cambia nuestro corazón. Amén, amén. Por eso el primer paso es disponernos a conocer a Dios y a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Sabemos que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, como Romanos 10, 17 nos dice. Ahora les hago otra pregunta. ¿Basta solo conocer bien las escrituras? Claro que no, Katy, porque de haber sido suficiente, todos los fariseos hubieran sido salvos. Claro. Porque su primer oficio era estudiar la Torah. Sin embargo, no pudieron ni siquiera, ni siquiera reconocer al Mesías. Ay, 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 sí. También, si esto fuera suficiente, pues todos los cristianos no experimentaríamos temores ni ansiedades porque la palabra de Dios nos fuera realmente como un escudo para todo problema. Como debe ser. Como debe ser. Pero no es. Pero esa no es la realidad que vemos. De hecho, todos cristianos y no cristianos experimentamos ansiedad porque esta es una emoción, como tú dijiste, Katy, y no es en sí misma un pecado. Sin embargo, la ansiedad no está supuesta a controlar nuestras vidas. Dios no quiere que sus hijos vivan en un estado de ansiedad perpetuo. Dios no quiere eso, ni que sus niveles de ansiedad lleguen a ser tan tóxicos que les lleven a pecar contra Dios. ¿Y cuáles serían algunos de estos pecados que nos llevan a la ansiedad? Yo creo que los pecados como más frecuentes, mamá, son cuando uno quiere que amara la ansiedad es cuando doy pasos a vicios de cualquier tipo. O cuando por mi ansiedad estoy dispuesta a sacrificar mis relaciones familiares y no cumplir con mis deberes y obligaciones. Además, es decir, mientras o cualquier otro conducto pecaminoso que practica con tal de calmar mi ansiedad, yo conocí a una persona que siempre fue a comprar. Compradora compulsiva. Compradora compulsiva. Para tratar de tranquilizar su ansiedad. Y mira, peor aún, porque ahora tiene que pagar toda esa cosa. Exactamente. Tiene más ansiedad. Somos pecadores y necesitamos crecer en fe para confiarnos más en Cristo. Entonces, ¿cuáles serían algunas prácticas que nos ayuden a erradicar la ansiedad? Bueno, podemos empezar por orar a Dios y pedirle que nos haga confiar más en Él. Esa es una oración que debe estar en nuestros labios diariamente. También orar pidiendo entendimiento de su palabra para luego poder aplicarla a nuestras vidas. Eso es vital. Hebreos 4, versículo 12 nos enseña. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Así es. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese versículo a mí me encanta. Ay, sí. Y aunque parezcan sencillas estas prácticas que Mayra nos comparte, si en verdad las aplicamos, podremos controlar nuestra ansiedad. Definitivamente. Son efectivas. Porque cuando realmente aplicamos estas disciplinas espirituales, prospera nuestro espíritu, prospera nuestra relación con Dios, y en consecuencia experimentamos crecimiento en fe, lo que dará paz y el resto del fruto del espíritu en nuestras vidas. O sea, con la ayuda de Dios podremos desarrollar incluso más herramientas que nos ayudan a controlar la ansiedad. Esto sí funciona. Yo creo que podemos dar testimonio de esto. Sí, definitivamente. Y uno tiene que hablarle verdad a su alma. Amén. O sea, recordar esos versículos y hablarle a nuestra alma. Y eso nos calma. Amén. Porque es poderosa la palabra. Sí, como CJ Mahoney dijo, no escuche tu corazón. Habla tu corazón. Habla, exactamente. Y la palabra de Dios es la que debemos hablar. Y la palabra de Dios es la que tiene poder, no es la de otra persona. Porque mi corazón es engañoso. Amén. Lo más que uno... Y sus caminos no son los nuestros. Entonces, siempre mi corazón va a ser el opuesto de lo que la palabra me dice. Exactamente. Todos llegamos al Evangelio con cosmovisiones erradas. Porque desde nuestro nacimiento, nuestras mentes están entenebrecidas. Pero quiero leer lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 14, versículo 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andáis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Noten que esto es un mandato. Un mandato. Así es. Un mandato. Así es. Esta cita de Efesios 4 que acabas de leer está haciendo énfasis, afirmó juntamente con el Señor. Así es. Ahí es donde está el mayor énfasis. O sea, en otras palabras, Pablo recalca que esto no viene de él, sino del Señor. Amén. Y el hecho de que Pablo estableca esto es porque como cristianas podemos caminar como los gentiles. O sea, Dios nos enseña una cosa y nos vamos por el otro lado, como tú mencionabas anteriormente. Por eso, la misma Biblia también nos enseña en Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es la palabra de Dios la que debe de servirnos de brújula. Debemos andar según lo que Dios nos enseña en su palabra, porque aplicando esta a nuestras vidas es que vamos a tener discernimiento día a día para hacer su voluntad, para cultivar el fruto del Espíritu, para tener paz, para echar fuera la ansiedad, para ceder el control, para hacer todo lo que tenemos que hacer para vivir bien a la manera de Dios. Amén. Y Romanos 12.2 nos enseña también a cómo hacerlo. Fíjense lo que dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Observan que no se refiere a tener simples creencias, no es solamente esto. No, precisamente lo que Pablo nos exhorta a hacer implica un accionar intencional y personal de parte de cada cristiano. Esto producirá un aumento en la confianza que tenemos en el Señor y las lecciones son aún más profundas cuando nos toca buscar la voluntad de Dios en medio de problemas y aflicciones. Y esto tiene mucha lógica porque cuando estoy en una situación que humanamente es imposible y de repente vemos como el Señor lo soluciona, hay un aprendizaje que se da y que de ninguna otra forma yo puedo obtenerlo. Sí, amén. Y aunque estos son aprendizajes dolorosos, porque son dolorosos, calman nuestra ansiedad porque nos apuntan a la omnipotencia de nuestro buen Dios. Amén. Nunca lo han experimentado ustedes. Pero claro que sí. Sí, sí, sí. Y es increíble esa situación, este Señor nos pone en eso porque es cuando es clara a mi corazón que yo no puedo controlar. Amén, así es. Y tengo que rendirme. Y además de sentir de su presencia caminando a nuestro lado. Sí, sí, la presencia manifiesta. Es inexplicable, pero uno se lo siente. Ustedes lo han sentido, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. La sabiduría y el poder que Dios manifiesta en este momento es algo que nunca pensamos fuera posible. Es más allá de nuestro entendimiento. Amén. Nos ayuda por un lado a ver su grandeza y por el otro a ver tan limitados somos. Y estas manifestaciones de Dios nos ayudan también en enfocarnos. Sí. ¿Y qué quiero decir con que nos ayuden a enfocarnos? Porque nos ayuda a que tengamos nuestras prioridades y confianza en el Señor y no en nosotras mismas, que normalmente hacemos sin pensar. Es un reflejo. Sí. A propósito, hay una cita en Filipenses capítulo 3 que siempre me ha atemorizado. Vamos a ver si ustedes son igual que yo. Tú sabes cuál es, ¿verdad? Aquí Pablo nos habla del valor infinito de conocer a Cristo y de conocerle tan bien como hasta por tener que sufrir los mismos padecimientos y muerte que experimentó Jesús. Sí. Wow. Ouch. Leamos en Filipenses capítulo 3, versículos 10 a 11. Conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Wow. Wow. ¿Soy la única a quien esto le da miedo? Claro que no. A Filipenses 3. No, a mí también me da mucho miedo. Apenas estoy comenzando a entender lo que Pablo quiso decir en estos versículos. En comparación a lo mucho que le tocó sufrir a Cristo, las batallas que me han tocado luchar hasta este momento han sido muy pequeñas, aunque yo las veo muy grandes cuando lo comparo con lo que Cristo padeció. Por eso, muy probablemente, no he experimentado esta cercanía a la que Pablo se refiere en Filipenses 3. Ni he sufrido como Pablo. Exactamente. Cristo fue mucho más allá, pero ni de Pablo. Pablo también sufrió mucho. Mucho, exacto. El sufrimiento, perdón, es el vehículo más eficiente para acercarnos a Dios y ayudarnos a confiar en Él sobre todas las cosas. Amén. El sufrimiento también nos ayuda a entender por qué no podemos confiar en el mundo ni en nosotras mismas. Y cuando puedo confiar tanto en Dios, puedo llegar a decir como Pablo en Romanos 5, versículos 3 y 4, que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y por su Espíritu Santo somos capaces de encontrar propósito aún hasta en medio de ese dolor. Porque Dios es siempre bueno y siempre usa la mejor forma de enseñarme a hacer su voluntad. Amén. Amén. Y no solamente lo que es mejor de manera personal, sino también lo que es mejor para nuestra familia y lo que es mejor para su reino. Y llevar a cabo su plan que ha sido predeterminado desde la eternidad. O sea, que al alcanzar este grado de confianza y de fe en Dios, podremos superar nuestra ansiedad. Yo creo que podemos dar testimonio nosotras y otras mujeres que lo han aplicado, lo han hecho a la manera de Dios. Tendremos porque vamos a tener ese gozo, esa paz, esa alegría, aún en medio de las tribulaciones. Porque son lo que nos promete Dios en Romanos 5, 3 y 4 y son la mejor herramienta para reemplazar nuestra ansiedad. Pero esto tenemos que ser intencionales en cultivarlo. Amén. Pero, ¿y cómo sucede eso? Acá sí se ha inventado una pastilla que yo no conozco. Esto sucede a medida de que nuestra mente es transformada, como Mayra ha mencionado, incluso tú misma en otras formas. A medida de que reemplazamos la mentira por su verdad en nuestra cabeza, como nos dice Romanos 12, 2, Colosenses 3, 10. O sea, al poner en práctica los mandamientos de Dios en mi día a día, mis convicciones se van aferrando a lo que la palabra nos enseña. Y esto sumado a la experiencia de vivir de la mano de Dios, pues hace sentido. Y comenzamos entonces a evaluar las circunstancias por encima del sol, como dice nuestro pastor Miguel. Y entonces podremos orar como el salmista en Salmo 118, 6. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así es, amén. Y el mundo caído sigue igual y el maligno puede causarnos daño. Sin embargo, no más allá de lo que el Señor lo permite. Amén. Cuando seamos dañados nos va a doler, pero calmará nuestra ansiedad la convicción de que nuestro poderoso Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, nos librará de toda angustia. Salmos 34, versículo 19. Recuérdenlo. Este es un excelente recordatorio para terminar animada. Amén. Porque sin importar el grado de ansiedad que estés experimentando en tu vida hoy, sus promesas y su santo espíritu nos ofrecen esperanza. Amén. Y de hecho, quiero compartirles un versículo que me ha ayudado a lidiar yo mismo con la ansiedad en medio de mis angustias. Es Juan capítulo 14, versículo 21. Ese es uno de mis favoritos. Sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Esto es este sentir de que hablamos antes. El Señor te manifiesta. Les puedo testificar que cuando he guardado sus mandamientos, aunque haya tenido que morir a mis deseos, el amor de Dios se ha manifestado en mi vida tangiblemente. Amén. Ustedes, yo sé que lo han sentido. Es algo difícil de explicar. Tiene que experimentarlo, pero la única forma de experimentarlo es obediencia. Tenemos que decidir preocuparnos sobre un evento porque quiero controlarlo o reemplazar este pensamiento con la verdad. Dios está en control y esperamos que Él nos dirá qué hacer. Amén. También, así mismo es. Meditemos sobre todo esto durante esta semana. Es mucho lo que hemos aprendido. En el próximo programa seguiremos con la esclavitud de la ansiedad y estudiaremos la ansiedad que experimentó David. Y por favor, continúe orando por mujer para la gloria de Dios. Necesitamos sus oraciones. Amén.